Se va a casa del pedrito, del pedro. ¿Para arriba? No me digas que para eso se van en coche. Vale, usted sabe. A casa del pedro o... Para arriba, ahí va. El Andrés. Y a la donde sea. Bueno. Pero por ahí se puede salir, ¿eh? Sí. Pensaba que no se podía salir a la carretera. Al Putin le importa un pito.